Yo canto y canto por no llorar Para que nunca te vuelva a encontrar en mis sueños Ay, 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 tú por tu camino, yo por el mío amor Ay, 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 para ti solo me queda el sonido de esta canción Una canción que pide que me olvides Una canción que de ti se ha mirado Una canción que de mi último amor De mi presente, de mi futuro y mi pasado Una canción que describe mi armadura Una canción por todo lo que he ganado Una canción, una simple canción Hasta para echarte de mi amor Pensaste que yo podría rendirme a tus pies Pero no, por eso canto canciones de amor Para que oigas y sufras sabiendo que me has perdido Soy otra mujer, no soy la misma, soy otra mujer Que cuando también me nace una vez Una mujer que prefieres estar sola a estar contigo Ay, 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 tú por tu camino, por el mío amor Ay, 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 para ti solo me queda el sonido de esta canción Una canción, una canción que me pide que me olvides Una canción que de ti se ha mirado Una canción que de mi último amor Que a mi presente, de mi presente, de mi pasado Una canción que de ti se ha mirado Una canción por todo lo que he ganado Después de todo lo que he ganado Para que oigas y sufras sabiendo que me he ganado Yo canto tontas canciones de amor Para todos los que se quieren Más no creas que mi corazón Por el tuyo se muere Solo una canción Solo una canción Una canción que de ti se ha mirado Una canción que de ti se ha mirado Una canción que va de mi último amor De mi presente, de mi fondo, de mi pasado Una canción que me sirve de atractura Una canción por todo lo que he ganado Después de todo lo que he ganado Después de todo lo que he ganado Una canción Hasta un pabrán ya te he olvidado Hasta un pabrán ya te he olvidado Hasta un pabrán ya te he olvidado Hasta una canción Hasta una canción Hasta una canción ¡Bravo! ¡Gracias!